Voy a comenzar la charla, creo que había un buen número de personas ahora. Buenas tardes a todos, espero que estén teniendo una bonita tarde, una bonita semana, por sobre todo quienes están ingresando por primera vez a la universidad, sean bienvenidos todos. Les voy a compartir mi presentación para ir avanzando con esto. Vamos a compartir. Sí, voy a empezar a compartir. Bueno, yo sé que muchos están manejando recién sus plataformas de correo, ¿cierto? Lo bueno es que el correo tiene hartas funcionalidades y nosotros como programa también hemos descubierto algunas, así que vamos a proyectar con uso de subtítulos por si hubiera alguna persona que requiriera de lectura de los subtítulos de esta presentación. En el caso de que hubiera una persona usuaria de lengua de señas, por favor nos avisa por el chat para ver si es que le podemos propiciar en este momento de interpretar lengua de señas, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la presentación. Yo voy a activar acá los subtítulos como les acabo de prometer. Ahí ya debería estar apareciendo. Voy a revisar, voy a tener el chat acá activo, espérenme un poquito, se me desaparece. Ya. Buenas tardes a todos otra vez. Me llamo Gabriela Subiable. Soy actualmente la coordinadora del programa de inclusión y educación superior de la Universidad Austral de Chile. Estoy desde el año pasado en mi función como coordinadora dentro de la universidad, pero posteriormente yo también fui estudiante de la universidad. Estudié educación diferencial, mención, audición y lenguaje. Luego, por varios años me quedé trabajando en la labor de interpretación en lengua de señas para estudiantes en situación de discapacidad que eran usuarios de lengua de señas. Y actualmente me encuentro como coordinadora del programa acá de inclusión en educación superior. Les quería presentar, cierto, como equipo de trabajo, existo yo, Gabriela Subiable, nosotros dependemos de dirección académica dentro de la universidad. Tenemos un equipo de intérpretes en lengua de señas, quienes son Daniela Rivera, Bárbara Herreros, Dulce Opaso y Ángela Morales. Algunas de ellas se encuentran acá en la presentación, si ahí los pueden ubicar. No sé si están ahora con sus cámaras activadas o no, pero están ahí, ellas son mis colegas de trabajo principales. Uy, se salió el... espérame un poco. ¿Se salió la presentación? Algo, algo me pasó, espérame un momento. Se sigue viendo Gaby, pero está como... Cargando, claro. Ahora sí. Gracias, gracias chicas. Bueno, ellas son mis colegas, ayudándome en este momento, gracias. Bueno, también aparte de mis espectaculares colegas que tengo, tenemos también obviamente los estudiantes del programa, que son estudiantes que tienen algunos en situación de discapacidad desde las más leves a las más profundas. Actualmente tenemos alrededor de 28 o 29 estudiantes, se va a ir agregando probablemente a la medida que va pasando el tiempo. Después les voy a explicar un poco el por qué. También tenemos tutores o tutoras dentro de nuestro programa y estudiantes en práctica profesional. Actualmente tenemos estudiantes de civil industrial y de psicología que están apoyándonos también dentro del programa. Les comento entonces qué es lo que hacemos nosotros en el programa de inclusión en educación superior. Nosotros primero nos enfocamos, ¿cierto? En propiciar la accesibilidad para estudiantes en situación de discapacidad. Entendiendo también, ¿cierto? Que hay muchos estudiantes que vienen con un diagnóstico desde lo que es el liceo o el colegio y que requieren de apoyo en la universidad también, pero al requerir ajustes razonables. Esto quiere decir que nosotros a estos estudiantes en situación de discapacidad, para poder equiparar su tiempo o los temas académicos, ¿cierto? Se realizan estos ajustes razonables como, por ejemplo, el tema de la accesibilidad con intérprete de lengua de señas, con subtítulo de clases, con evaluaciones diferenciadas, que eso no quiere decir que son evaluaciones diferentes, sino que son accesibles para el estudiante que está en el programa. También, en pro de mejorar estas capacidades que ya tienen estos estudiantes, ¿cierto? Y poder mejorarlas para que estén equiparadas de condiciones con el resto de estudiantes de la universidad, se pueden generar tutorías para el mejoramiento académico de los estudiantes, que es acercar, ¿cierto? La información de los ramos para estos estudiantes en situación de discapacidad. También tenemos nosotros un diálogo constante con los docentes de las carreras en las cuales están inmersos los estudiantes en situación de discapacidad. Y también con los directores y directores de carrera que deben de conocer la situación y quienes se encuentran en sus carreras. Ya que el estudiante, al tener una situación de discapacidad, no quiere decir que sale de la carrera en la cual está, sino que obviamente sigue siendo estudiante, por ejemplo, de psicología, sigue siendo estudiante de educación diferencial, y así en otras áreas. Entonces, es importante que los docentes y los directores de carrera tengan conocimiento que hay estudiantes en situación de discapacidad en sus carreras, pero que nosotros les vamos a propiciar de los apoyos y ajustes razonables necesarios para que continúen en el tema académico de la mejor manera posible. Y como les nombraba, en todo este tiempo están los ajustes razonables para los estudiantes de situación de discapacidad, que es lo que les nombraba como, por ejemplo, tener acceso a audiolibros también, para estudiantes con baja visión, subtítulos, intérprete en lengua de diseños, y así otros ajustes más que si alguno de ustedes deseara conocerlos, pueden acercarse al programa, ¿cierto? Virtualmente, obviamente, en estas circunstancias, pero para hacer las consultas que ustedes desean sobre esto, ya sea que estén en una situación de discapacidad o no la estén en estos momentos. ¿Cuáles son las actividades principales que nosotros realizamos dentro del programa? Para que ustedes lo conozcan, es la solicitud de apoyo de conectividad para los estudiantes en situación de discapacidad, que gracias a la universidad son los primeros que se les da prioridad para tener un apoyo de conectividad, entendiéndose que son los estudiantes que más lo requieren en estas circunstancias. También de tutorías, como les comentaba, estas tutorías son realizadas por compañeros pares o por compañeros que son de un nivel superior de la carrera, ¿cierto? Si el estudiante ingresó a primero, por ejemplo, año de la universidad, puede ser un estudiante de segundo, de tercero, o incluso de su mismo nivel, dependiendo de la necesidad, ¿cierto? O el ajuste razonable que tengamos que darle al estudiante. También solucionamos situaciones emergentes. Cuando hay alguna situación de discriminación o de falta de accesibilidad en alguna clase que tenga respecto al tema de situación de discapacidad, nosotros vamos directamente a apoyar, sobre todo yo soy la figura en ese sentido, que va a apoyar a estos compañeros y compañeras en el momento que se han requerido. También hay reuniones informativas con los docentes para informarles que hay estudiantes en situación de discapacidad en sus ramos. También realizamos estos ajustes razonables que también pueden ser realizados en adaptación a evaluaciones. También tenemos una coordinación con la unidad de apoyo que está en la universidad, que me parece mucho que ustedes ya han tenido, ya tuvieron esta charla de unidad de apoyo a los estudiantes en la mañana. Y con el PASE, que es también una de las vías de acceso, que también presta servicios de apoyo al estudiante. Son un poco estas tres unidades que estamos para el servicio de los estudiantes, pero en mi caso, o en el caso del programa, es para los estudiantes en situación de discapacidad. Y como les comentaba, también realizamos la coordinación de interpretación en lengua de diseño de actividades académicas o no académicas. Vamos a seguir acá. Nosotros como pasos a seguir, por si hubiera algún estudiante, cierto, que luego de esta charla necesitará de ingresar al programa, ya sea porque tenga o no un diagnóstico de persona en situación de discapacidad, es primero tener un contacto, entrevista con los directores de carrera y el estudiante que ingresa al programa. En este sentido, y por las condiciones actuales en las que estamos, puede ser incluso una entrevista primero escrita, y luego ya nos conectamos con el director o directora de carrera para que conozca al estudiante, para que resuelvan qué ajustes razonables va a necesitar el estudiante o la estudiante que ingresa a su carrera. Luego se elabora un documento, del cual es una guía que se entrega para que los profesores y el director de carrera sepan cómo obrar de la mejor manera para con los estudiantes en situación de discapacidad que se encuentran dentro de sus hablas o de la carrera. Luego se solicitan estos ciertos ajustes razonables y cómo nosotros los recabamos en estos momentos por las circunstancias de la pandemia es a través de una respuesta voluntaria a través de un formulario de Google. Yo cuando ya tengo al estudiante ingresado en el programa, le entrego este link para que pueda responderle. En este link está con interpretación en lengua de diseño y en el formato escrito. Luego se hacen reuniones al inicio del semestre con los docentes y directores de carrera sobre la situación de discapacidad que tenga el estudiante o la estudiante que ingresó en la carrera, para orientarlos de la mejor manera, en los ramos, en las actividades que se van a realizar, porque puede ser que las actividades no estén muy relacionadas o ajustadas específicamente para el estudiante que está en situación de discapacidad. Entonces ahí nosotros apoyamos en esta intervención a los docentes y a la carrera para hacerla de la mejor manera su clase. También tenemos un contacto directo con los docentes y dirección de carreras de pregrado, que eso nos favorece mucho para poder apoyar a los estudiantes que están dentro del programa. Se pueden solicitar tutorías también a través del mismo formulario que les comentaba. Y estas son llegadas a mí y yo también hago la solicitud de tutorías, sobre todo para los ramos que son de mayor complejidad de los estudiantes en situación de discapacidad, donde ya más o menos reflejan o saben que va a ser un poquito la debilidad, ¿cierto?, de los ramos que tienen en el semestre. Y también tenemos unas redes sociales que se las voy a mostrar un ratito más, donde nos pueden comunicar, contactar o ver las actividades que estamos haciendo. Actualmente están un poquito flojitas las redes sociales del programa, pero vamos a ir activándolas a la medida que vayamos podiendo, a la medida que avancemos el semestre. Ahora, ¿qué queremos lograr con que exista este programa? Es generar políticas internas para mejorar el tema de los ajustes razonables, cumplir, ¿cierto?, con el sello inclusivo que la universidad tiene para con las personas en situación de discapacidad. Porque nosotros como programa solamente nos enfocamos en situación de discapacidad, pero también queremos comunicar y que sepan de que la inclusión está en muchas más áreas que no solamente la situación de discapacidad. Entonces, primero tratamos de cumplir con este sello, con los temas académicos, pero también siempre apoyando las otras iniciativas que tengan que ver con la inclusión. Sensibilizar a la comunidad sobre la información de cómo trabajar, cómo hacer de la mejor manera para que la persona en situación de discapacidad se sienta en equidad de condiciones con el resto de compañeros y en la situación de la universidad. También enseñar, ¿cierto?, a la comunidad sobre todo lo que les había dicho antes de la sensibilización. Y otras, como con las que les comentaba, que la inclusión no solamente hablamos en situación de discapacidad, sino que también tenemos que ver aspectos de género, ¿cierto?, y miles de otras cosas que tenemos que ir procurando, ¿cierto?, que se vayan cumpliendo y que no se infrinja que la persona no se sienta incluida dentro de la universidad. También comentarles que, como les mostraba en un principio, tenemos una alianza entre el PIE, SPACE o AEP, pero esto es como una alianza de la buena fe, en realidad. No es algo que esté estipulado dentro de los contratos, sino que es algo que nosotros queremos hacer porque entendemos que al trabajar en conjunto podemos lograr mejores cosas. Y esto quiere decir que si ustedes postulan, por ejemplo, a la unidad de apoyo al estudiante o se encuentran dentro de PACE y en el proceso se dan cuenta de que ustedes requieren de ajustes razonables más específicos para mejorar sus actividades académicas. Por ejemplo, que la unidad de apoyo pesquise que alguno de ustedes tiene problemas de aprendizaje o que alguno descubra que tiene, por ejemplo, alguna condición en particular que requiera de ajustes razonables. O que en el proceso educativo, porque lamentablemente tenemos que ser sinceros, uno nunca sabe cuándo puede haber pasado un accidente o alguna situación en la cual ustedes se dan involucrados ya en ser una persona en situación de discapacidad. Nosotros también los vamos a aceptar, obviamente. Aquí no hay filtros de otra manera. Si ustedes tienen un diagnóstico o se diagnostican dentro de la universidad con alguna situación, nosotros los aceptamos sin ningún problema y les propiciamos todo lo que les contaba anteriormente. Importante que lo sepan porque uno nunca sabe, como les decía, si algún día uno tiene alguna situación, accidente cerebrovascular, accidente motorizado u otro, ¿cierto? Y que pueda, por ejemplo, necesitar luego de ajustes razonables para su educación. Y, como les comentaba, están nuestras redes sociales que son el ps.watch.pm para el Instagram. Para el Facebook nos pueden buscar como pswatchpuertomontes. Y ya para lo que es el correo formal es el ps.pm arroba watch.cl. En estas plataformas nos pueden encontrar, comunicar, contactar para que puedan resolver dudas por lo que hemos presentado ahora o alguno que se haya percatado que podría tener cierto acceso al programa si es que tiene un diagnóstico o está en vía de diagnosticarse de alguna condición o alguna situación de discapacidad. Nosotros lo que queremos lograr, voy a dejar de compartir pantalla, permiso. Lo que queremos lograr es que día a día se vayan incluyendo las personas en la universidad, que vayan sintiéndose aceptados, que no al tener un diagnóstico o algo sea factor de temor o de no querer ingresar al programa porque a lo mejor les puede dar vergüenza hacer una, hay muchas personas que le dan vergüenza al tema de la situación de discapacidad, pero nosotros acá los instamos a que ingresen al programa, que nosotros los vamos a apoyar de la mejor manera que podamos, vamos a operar también con los otros programas en el caso que lo requieren para poder hacer que su vida universitaria sea la mejor posible, sobre todo si eres una persona en situación de discapacidad. Y bienvenidos también a ser tutores, si a alguno le gustaría en el futuro, apoyar el programa como tutores, sería súper bonito que nos acercaran y se ofrecieran de manera voluntaria. Y también ser ejecutores como persona en general de entender que la universidad está en proceso de ser una universidad inclusiva. Todos los días luchamos por esto y cada uno de ustedes va a ser un granito de arena para aportar a la inclusión. Así que eso por mi parte, quisiera saber si hay consultas, dudas que me las quieran hacer, pueden abrir o levantar la manito o preguntarlo por el chat si desean. ¿Alguna consulta, alguna duda que les haya quedado? ¿Estoy viendo si hay alguna consulta? Parece que no. Ya, entonces, si no hay... Mira, mientras tanto les voy a mostrar un video, probablemente ya lo vieron, no estoy segura, pero es un video de esta alianza que les comentaba con PASIO, YP y PIS. Y mientras tanto, pueden dejar sus consultas acá en el chat en caso de que hubiese quedado alguna duda, ¿ya? Yo mientras tanto voy a mostrarles el videíto. Voy a iniciar el video. Estimada comunidad universitaria, la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, cuenta con tres programas de apoyo académico para los y las estudiantes que lo requieran, distribuidos en unidad de apoyo al aprendizaje del estudiante de pregrado, programa PASE con su unidad de acompañamiento en educación superior, AES, y programa de inclusión en educación superior, PIES. UAAP. ¿Quiénes somos? Somos la unidad de apoyo al aprendizaje del estudiante de pregrado, un espacio protegido de acompañamiento y orientación psicopedagógica, donde entregamos las herramientas necesarias para enfrentar la vida universitaria de manera exitosa, en sus diversos procesos de aprendizaje, rendimiento y gestión personal, contribuyendo al bienestar biopsicosocial de estos. ¿Quiénes reciben el acompañamiento? Todos los y las estudiantes matriculados en las distintas escuelas de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Contamos con tres vías de acceso a la unidad de apoyo al aprendizaje de estudiantes de pregrado. La página web bienestarpm.watch.cl o vía mail al contacto de las psicopedagogas gabriela.ujoa.watch.cl y jocelyl.arabena.watch.cl ¿Cuáles son las actividades que ofrece? Desarrollamos intervenciones psicopedagógicas individuales y talleres grupales, coordinadas con las diferentes escuelas, abordando diferentes temáticas relacionadas con el aprendizaje y rendimiento académico, estrategias y hábitos de estudio, gestión y planificación del tiempo, manejo del estrés académico, apoyo psicoeducativo para padres, entre otros. Encuéntranos en Instagram en uaaep-uhpm y bienestar estudiantil-spm. PASE ¿Quiénes somos? Somos la unidad de acompañamiento en educación superior, AES, cuyo propósito es acompañar a los y las estudiantes en el primer y segundo año de formación, para facilitar el progreso y permanencia en la universidad a través de actividades de acompañamiento académico y socioemocional. ¿Quiénes reciben el acompañamiento? Todos los y las estudiantes que egresaron de un liceo PASE y que siendo habilitados se matriculen en la UACH, ya sea por la vía cupo PASE o por el Sistema Único de Admisión PSU. Las principales actividades que ofrece AES son, en el área académica, las tutorías de pares, talleres de habilidades académicas y las asesorías académicas individuales. En el área socio-afectiva, encontramos el apoyo psicoeducativo individual, los talleres socio-afectivos y finalmente las mentorías individuales o grupales. Encuéntranos en las redes como PASE-UACH-C de Puertomont o en PASE.UACH.cl. Conozcamos al equipo que compone AES en nuestra sede. PASE Somos un programa que tiene como objetivo principal promover y potenciar el proceso de inclusión, otorgando condiciones de equidad e igualdad de oportunidades y acceso a la información. ¿Quiénes reciben el acompañamiento? Nuestros beneficiarios son estudiantes en situación de discapacidad, con diagnóstico que requiera de ajustes razonables para la educación o estudiantes que han sido derivados de otras unidades. Las principales actividades que ofrece PASE son, propiciar ajustes razonables, tutorías en asignaturas de complejidad, guiar postulaciones que requieran los y las estudiantes del PASE, accesibilidad en las clases de estudiantes sordos o sordas, usuarios o usuarias de lengua de señas con intérpretes en lengua de señas, y transcripción para estudiantes sordos y sordas, no usuarios o usuarias de lengua de señas. Conozcamos al equipo que compone PASE en nuestra sede. Encuéntranos en redes sociales como PASE.WATCH.PM o al correo PASE.PM.WATCH.CL. Invitamos a la comunidad universitaria a contactarnos cuando lo necesiten.